con eso. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Hashtag Cocinando con lo que tenemos en casa. Pues hoy les tenemos una receta riquísima. Ahora sí que los buenos conocedores dicen que es exquisito, que es un manjar de dioses. Pero bueno, estos arbolitos, así como ustedes los ven, se llaman guasontles. Si se les complica el recordar su nombre, no se preocupen. Recuérdense del guasón y de los escuincles, guasontles. O si no, como dirían los chinos, guasón son tles. Entonces guasontles. Así ya no se les va a olvidar el nombre de esta plantita, de estas hierbitas tan ricas que vamos a preparar hoy. Entonces guasón son tles. Así es, guasontles. Los guasontles por lo general traen unas varas, viene la varita aquí muy larga y trae una vara más larga, así tipo rosa. Así como las rosas que traen unas varas enormes y la rosita aquí arriba, igual los guasontles. Esta vara que tienen, que la van a ver así en el mercado, trae hojitas nada más como estas. Entonces esas se le cortan y se le quitan. Se pueden poner a coser, se pueden hacer igual que los guasontles o junto con los guasontles, no hay ningún problema. A mucha gente no le gustan. Entonces hoy les quitamos la varita de acá, la rosa, se la quitamos y las dejamos así. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a revisar estas hojitas que traen. Por ejemplo, aquí vemos que estas están medio quemadas. Ya vieron que están rotas y quemadas. Bueno, esta se la podemos quitar. No tenemos que quitarle todas, pero por ejemplo, esta varita que queda aquí como que no supo qué hacer, también se la quitamos. Estos son fáciles. Hay que quitarles estas varitas que están como secas, que no vienen al caso. Y también a veces, y solamente digo a veces, las florecitas estas aquí que se ven así como si fuera una flor de un brócoli, a veces vienen secas o amarillentas. Entonces lo que hacemos es que revisamos nuestro guasontle, lo vemos y, ah, miren, aquí por ejemplo viene una rotita seca, se la quitamos. Aquí hay otra que nada más es el palito, pues se lo podemos quitar. Pero más que nada lo que estamos buscando es que no estén amarillentos. Por ejemplo, aquí vemos, aquí hay uno que si lo pongo aquí junto a los otros está más secón, está medio amarillito. Ese sí se lo quitamos. Ese no, no lo vamos a comer. ¿Por qué? Porque puede que haga que nuestro platillo se vuelva un poco ácido y no queremos que sea ácido. Entonces, pues como ven, aquí ya está, miren, por ejemplo este ya empieza a querer ponerse un poquito amarillo, un poquito más claro que este. ¿Ven? Hay una diferencia. Entonces antes de que se haga más amarillo, vamos a cocinarlo. Porque eso lo que nos indica es que ya se nos está pasando. Cuando están frescos, 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 están de este verde. Un verde oscuro, verde pasto. Pero pasto recién crecidito. Entonces lo que no necesitamos lo vamos a echar a la composta. Porque allá va a ser mucho, mucho, mucho beneficio y va a ser de mucha utilidad. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? En una olla vamos a poner agua con un poquito de sal. Les voy, acompáñenme aquí a ver la olla y miren, la sal, el agua está hasta aquí. Nada más es un toquecito de sal y es para poner a cocer los guasonteles. Entonces, los guasonteles, como están muy grandotes, los vamos a cortar. Los podemos cortar a la mitad. Por ejemplo, este que está aquí, lo vamos a cortar. Cuando agarramos nuestro cuchillo, vamos a hacer estos a un lado para que ustedes puedan ver. Aquí está. Entonces lo vamos a cortar a la mitad. Ahí está. Y vamos a tratar que todos queden pues del mismo tamaño, ¿verdad? Ahí está. Mira, ¿ven cómo? Ahí van. Ahora a este le vamos a cortar un poquito su palito y también lo vamos a poner. Ese palito lo vamos a echar. Entonces vamos a cortarlos todos a la mitad. Ahora vamos a tomar este de ejemplo. Va a ser nuestra medida. Este es más largo. Entonces este lo vamos a cortar en tres. ¿Ven? Entonces ya va saliendo. Ya tenemos nuestra medida y por ejemplo este es larguísimo. Entonces este tal vez nos salgan cuatro. Entonces aquí vamos a abrirle para no romper tanto. Ahí está. Sale uno. Ahora vamos a medir el que sigue. Por aquí. Ahí está. Uf. ¿Vieron? ¿Cómo nos salieron? Cuatro. ¿Qué tal? Ahí vamos aprendiendo. No se crean que esto es difícil. No. Uno va aprendiendo en el camino. Va viendo. Y es como un poquito las matemáticas. Mídale. Y ahí queda. Listo. Tres. ¿Qué tal? Y ahora vamos con el último. Entonces este igual lo vamos a cortar en tres porque aquí está nuestra medida. Más o menos tomamos la medida como si fuera una tortita porque es lo que vamos a hacer. Aquí este lo cortamos así. Listo. Ya salió. Entonces aquí volvemos a hacer. Uno. Y dos. Listo. Ya tenemos nuestros guasontles listos. Ya están. Entonces. Mientras tanto. Vamos a lo que se pone a hervir el agua en un sartén o un comal de preferencia. yo diría preferencia comal. Vamos a poner a calentar nuestro comal para asar unos chilitos. El guasontle lo vamos a lavar. Aquí vemos cómo se lava. Nada más sobre un colador lo vamos enjuagando para bajarle la tierrita que pudiese traer. Eso es importante quitarla siempre para que no nos sepa a tierra. Es muy importante que no nos sepa a tierra. Entonces lo vamos enjuagando. Una vez que está enjuagado bien escurridito lo vamos a echar a nuestra agüita con sal. Bueno ahí mientras se siguen enjuagando que lo vamos haciendo por partes y aquí lo vamos a echar al agua. Es importante que esté en el agua para que se cueza. Es importante que quede suave porque no lo vamos a comer. Acuérdense. Estos no los vamos a comer. Entonces queremos que queden bien 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 suavecitos. Y mientras el guasontle se está cociendo nosotros vamos a poner nuestro comal y vamos a poner unos chilitos. Este chile es pasilla. Como ven es largo. Este chile es el que se usa para la sopa de tortilla. Es el que se fríe. Lo lavan así como lo ven ustedes ahorita crudo. Así como está es como lo compramos. Así nos lo tienen en la tienda. Como ven seguimos metiendo el guasontle en el agua lo que nos quedaba. Entonces el chile así lo compramos en la tienda y lo traemos. Tal cual como está lo vamos a poner a asar. Lo limpiamos con un trapo húmedo. Literal. Así tomamos nuestro trapo húmedo y lo limpiamos así. Eso es todo lo que hacemos. No le hacemos más a nuestros chiles. Y una vez que ya están limpios los ponemos sobre nuestro comal. Los vamos a poner a dorar. Bien doraditos. Eso sí. Después de dorarlos. Ya que estén aquí bien bien dorados. Los vamos a pasar al agua. Los vamos a limpiar. Los vamos a enjuagar. Les vamos a quitar las semillas. Le vamos a quitar el rabo. y lo vamos a licuar. Eso es lo que vamos a hacer con nuestros chiles. Entonces ahorita nos quedamos aquí asando nuestros chilitos. Y ahorita que estén bien asaditos ya listos. Entonces continuamos con nuestra receta. Bueno como ven esto ya está. Como sabemos cuando empiezan a cambiar de color que ya empiezan a salirles manchitas más claras. Y que empieza a oler ya a chile asado. Ya tenemos listos nuestros chiles. ¿Qué es lo que buscamos? Que estén suaves. Miren ven como podemos abrirlos. Hacerles así. Aquí lo que hacemos es que quitamos el rabo. Que ese lo mandamos a la composta. Ese acuérdense no nos funciona. Y entonces lo que hacemos es abrir nuestro chile. A veces cuesta trabajo pero no se preocupen. Si les cuesta trabajo toman un cuchillito. Vamos a alejarnos un poquito. Entonces tomamos un cuchillito y le hacemos un pequeño corte. Ahí está. Ven como les hice un pequeño corte y entonces lo abrimos. ¿Y qué hacemos? Sacarle todas las semillas. Eso es lo que hacemos. Ahí está. Ven como lo abrimos todo. Si le tienen miedo al chile. No se preocupen. No hacen guantes para que no se enchilen las manos. Ahí está. Le quitamos todas las semillas. Y también le quitamos un poco de venitas. Porque no queremos que sea tan picoso. Eso se lo dejamos al gusto. Acuérdense. Ahí está ya. Ya no hay venas. Ya no hay semillitas. Ya las sacamos. Aquí le volteamos un poquito. Ahí está. Listo. Ya está listo nuestro chile. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a darles una enfagadita. Vamos a ver. Los invito a que veamos aquí cómo enjuagamos los chiles. Nada más es bajarles un poquito la tierrita que pudieran traer. Y listo. Nada más es una pasadita. No necesitamos hacer más cosas. Los sacudimos bien para que no nos queme nada, 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 nada. Y entonces ya aquí tenemos agua. Poquita agua para ponerlos a hervir. Al igual que los guasonteles ya están hirviendo. Lo hacemos para que se ablanden. Porque así los necesitamos tantos para que nos podamos comer. Deliciosos. Entonces los vamos a invitar a que se acerquen a nuestras ollas y entonces puedan ver tanto los guasonteles como los chiles. Ven cómo buscamos que el agua los cubra a todos. Que no quede nada. Ahí están. Mírenlos. Miren qué bonitos están. Y nuestros chilitos aquí los dejamos en la lumbre a que hiervan. Necesitamos que hiervan los chilitos. Y una vez que hayan hervido. Entonces lo que vamos a hacer es licuarlos. Y a la hora de licuar los vamos a sazonar. Acuérdense. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Un toquecito de ajo. Así poquito. Aquí no usamos cebolla porque la cebolla es un sabor muchísimo más fuerte que no necesitamos. Porque entonces nos cambia todo el sabor de nuestro platillo. Y no queremos que nos cambien los sabores. No. Porque acuérdense. Los guasonteles tienen un sabor muy especial. Los que no comen hierbas que no son vegetarianos dirán todo sabe a hierbas. Pues puede que sí. Pero estas son hierbas que tienen un sabor muy característico. Es diferente. Ahora aquí como vemos los chiles ya empiezan a oler. Ay ya nos empieza a llegar un olorcito rico de chilito. De esto va a estar rico y no va a picar. Porque esa es una característica del chile pasilla. El chile pasilla no pica. Solo da sabor. Y da mucho color. Eso sí. Sí hace nuestro chile pasilla. Como ven los guasonteles ya empiezan a estar más aguaditos. Ya cuando metemos la cuchara y se doblan. Pero no se rompen. Eso nos está indicando que ya casi están en su punto. Ya estamos a nada. A nada, a nada de que estén. Así es que ya esto va a estar todavía más rico, más sabroso. Y vamos a ir preparando nuestro molino para licuar nuestros chiles. Entonces, eso también es bien importante. Siempre tener todos nuestros implementos de cocina a la mano. Porque si no, después nos dicen, corre al mercado a traer lo que se les haya olvidado. Y pues no se nos debe de olvidar nada. Entonces, como ven, aquí están. Vean nada más que ricos son los chiles. Que ya empiezan a hervir para sacar el hervor, para sacarle el sabor a esos chilitos. Hay que moverlos. Recuerden que todos estén suaves, no solo uno o dos. Si los dejamos afuera, se secan y se hacen duros. Todavía no están. Tienen que estar suaves. Casi, casi que yo los agarro y se me deshacen la mano. Este chile tiene la característica, pareciera ser que es plano, que es seco, que no tiene carne. Pero cuando lo ponemos a remojar, sí tiene. Lo que es más, se los voy a enseñar para que ustedes vean. Si ustedes ven de perfil, aquí lo ven, es ligeramente grueso. Esto de aquí es la carne. Entonces, cuando ya está suave, esto se deshace. Literal. Entonces, por eso, hay que estarlos metiendo al agua para que se cuezan parejo. Y miren, tan lo sabemos que el caldito ya empezó a soltar y este lo vamos a usar. Este sí lo vamos a necesitar. ¿Eh? ¿Qué tal? Ahí está. Y podemos meter la cuchara también acá porque va a ser para este platillo. Ahí van estos. Les falta un poquito a los tres guasones. Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, vamos a dejar que se siga cociendo todo esto. Mientras tanto, que ustedes ven el proceso de cocción, vamos a ir por unos huevitos. Y por harina porque vamos a capear. Uy, ahora sí, vamos a ver esto de la capeada que es lo más que puede haber. No, no sé si ustedes les guste, si no les guste, vengo a capear ahí. Bueno, no me guste mucho cuando está bien hecha, no me presentan, no me presentan, no me presentan. Y no lo echamos. Muy bien. Entonces, vamos a esperar que estén listos nuestros chiles y continuados. Bueno, amigos, como ven, ya tenemos aquí listos nuestros chiles. Ya están suavecitos, ya listos para licuarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues para que todavía están calientes. Entonces, para no quemarnos, los vamos a sacar aquí con un tenedor. Los acomodamos. Si ustedes tienen licuadora, pues sobre la licuadora, nosotros lo vamos a hacer. Sobre este molinito. Como ven, ahí está. Los metemos. Vamos a poner un poquito más. Sí caben. Yo creo que sí caben todos. Ahí está. Listo. Todos adentro. Ahí está. Listo. Ya los vamos a acomodar. Acuérdense para que se puedan moler bien. Ahí está. Y dejamos nuestro caldito. Ahí está, sacando todo. Todo, todo, todo. Que se venga aquí a la molienda. Que no se quede afuera. Ahí está. Listo. Ya está. Entonces, ahora sí, vamos a moler. Vamos a limpiar porque si no, después hacemos todo un reguero. Entonces, ahora sí. Allá va. Se nos empieza a hacer una pasta. ¿Ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer a esa pastita? Le vamos a poner un poquitito del caldito de los chips. Un poquito. Para que se siga moliendo. Miren, ven cómo se va moliendo. Ya chupó el caldito que le pusimos. Entonces, ahora le vamos a poner un poquito más. Y esto lo vamos a ir haciendo de poquito en poquito lo que nos vaya pidiendo el chile. Ok. Solo para moler. Ahí va. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Vamos a ver qué tal está. Pues sí, miren, ya. Ya se deshizo. Vamos a ponerle un poquito más de caldito porque necesitamos que esté un poquito más molido. Más caldito vamos a ponerle ahora. Ahí está. Eso nos va a ayudar a que se haga más molido y como salsita. Va otra vez. Vamos a ver cómo está. Vamos a revisar. Todavía le falta un poquito de agua. Listo. Entonces, le vamos a ir echando agua según lo vayamos necesitando. Y vamos a ir. Listo. Ahora sí, ya nos quedó como salsa chipotle. Ya ven. Hagan de cuenta que molemos los chipotles. Así quedó. Entonces, ahora sí, vamos a sacarlo. Quitamos nuestro motor. Que este al ratito lo limpiamos y ya dejamos todo listo y limpio para la que sigue. Y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que esta salsita, el caldito que nos quedó, lo vamos a desechar porque ese no lo necesitamos. Ese ya lo quitamos porque nos sobra porque tampoco necesitamos que la salsa sea tan aguada. Necesitamos que sea espesa. Es como la cadena. Ya que tenemos nuestra salsa, entonces ahora vamos a limpiar, a quitar los excedentes de la tapa. Lo vamos a desperdiciar. Nada dicen por ahí, pero nada, 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 nada. Ahí está. Listo. Acuérdense que aquí en la cocina no desperdiciamos nada. Todo lo usamos y lo que no podemos usar lo mandamos a la composta para que no haya desperdicio y regresar las cosas hacia la tierra. Entonces, ahora, sobre un colador, vamos a echar nuestra salsa. Ahí va. Primero, las cuchillas, las vamos a poner por acá y vamos a limpiar nuestra licuadora. Nuestro vaso de la licuadora, vamos a sacarle todo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colar nuestros chiles para que cualquier pedacito de piel o algo se quede en el colador, en el tamiz y no se vaya para que no lo sintamos así como pues con basurita nuestra salsa. O sea, que se sienta así pellejuda, que no la sintamos pellejuda. Ahí está. Miren nada más lo que está cayendo de una manera deliciosa. Ahí está. Ven como en el colador vamos viendo todos los pellejitos que traía, que eso es la piel de los chiles, que es la que les decía que se iba a guardar y le íbamos a sacar toda la carnita. Pues la carnita es la que está allá abajo. Entonces, siempre pasándolo muy muy bien sobre el colador para que no quede nada de carne, para que quede bien nuestra salsa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cuando sientan que ya está muy seco, que ya por más que le hicieron y le jalaron y le empujaron, no sale. Le vamos a poner un poquito de agua. Así. Que vamos a seguir practicando con nuestra agua. Soe, que la verdad es que es un agua bastante rica. Ven, hay un chorrito, le movemos y otra vez vamos a limpiar aquí. Ahora, también el chiste de echarle el agua es que lo que está pegado en el colador se baje. Así. Entonces, ahí está. Ya salió, quedó solamente la piel. Ahí está, puros pellejitos y una que otra semillita que, bueno, a veces se nos van. Entonces, ya que está listo, ya no hay más, esto lo mandamos a la composta. Listo. Ya estamos. Entonces, una vez que está, le limpiamos el fondo a nuestro colador para que caiga lo poquito que se quedó pegado, que el agua no alcanzó a recoger. Y, entonces, sí, aquí ya tenemos nuestra salsita para nuestros guasontres ya está lista. Y, obviamente, nuestro vaso lo mandamos a la zona de lavado para que ya todo se vaya lavando, se vaya limpiando según se va usando. Ahora, vamos a ver, acompáñenme por favor, vénganse para acá, vamos a ver los guasontres como van. Entonces, necesitamos que estén suaves, suaves, suaves. Y, como ven, estos, estos ya están suavecitos, ya están listos. Entonces, una vez que están listos, le apagamos a los guasontres. Listo. Bueno, amigos, ya una vez que licuamos todo, que lo tenemos listo, ponemos nuestra ollita a la lumbre, le prendemos a nuestra lumbre y vamos a poner un poquito de aceite. poquito. Ahí está, un toquecito. No más. Y, como ven, no, no es tanto, es nada más a que toque el fondo. Vamos a cubrir todo nuestro fondo y entonces, ahora sí, vamos a tomar nuestra salsa y la vamos a echar en nuestra olla. Vamos a sazonarla, le vamos a freír un poquito, nomás para que tome sabor. Ahí está. Pues aquí, como ven, ya la limpiamos, ya le sacamos todo y empezamos a moverle, es importante. Y, en este punto, solamente hay chile y un poco de agua. Entonces, aquí vamos a comenzar a ponerle un poquito de sal, al gusto. Le ponemos un poquito y le movemos. Ahí está. Listo. Y aquí, yo les voy a platicar que yo me voy a salir totalmente de la receta original. Diría la receta original que se sazona la salsa y ya está listo, se deja que dé un hervor y se acabó el asunto. Pero, ¿qué creen? Que hoy vamos a hacer un pequeño cambio. Ligero, sin problemas y nada más para hacer las cosas muchísimo más sabrosas. Bueno, pues a ustedes no me crean, yo les voy a platicar que le vamos a poner un toquecito de orégano a nuestra salsa. Toquecito, ¿eh? No mucho, nada más poquito. Miren, en el huequito de mi mano, ya vieron cómo aquí está. Vamos a molerlo una mano contra la otra. Así. Así es como molemos las hierbas cuando están secas. Entonces, un poquito de orégano sequecito y ahora sí le vamos a mover. Ahí está. ¿Ven? Eso es todo lo que hacemos, ¿no? No más. La verdad es que es muy rico el orégano, le da un muy buen sabor a la salsa. Y, bueno, vamos a dejar que dé el hervor y ahora sí vamos a probar. Ya tiene sal. Ya le pusimos el orégano. Y ahora vamos a moverle. Y ahora vamos a probar. Nos hace un poquito de falta de sal. Entonces, acuérdense, la sal es al gusto. Pero que no se nos pase. Que no sea salada. Y nuestra salsa ya está lista. La vamos a apagar cuando empiece a hervir. Porque necesitamos que nos quede así en este aguado. Así que nos haga hilo. No que se haga espesa. Porque si no, tendríamos que otra vez volver a echarle más agua, poner más chile y hacer todo otra vez de cero. Entonces, esta la vamos a dejar aquí aparte para que se enfríe. Porque la vamos a usar hasta el momento. Mientras tanto, vamos a poner nuestro sartén. Y ahora sí, vamos a empezar con todos los problemas. A solucionarlos todos porque en este mundo no hay problemas en la cocina. Lo que vamos a hacer es que en un plato, vamos a poner aproximadamente dos cucharadas de harina. Cucharadas de la cocina, no de la sopera, sino más grande. Ahí está. Vamos a poner ahorita eso de harina, no vamos a poner más. Porque según vayamos necesitando, lo vamos a ir usando. Vamos a tomar nuestros guasonteles. Los vamos a exprimir muy bien. Vamos a tomar queso fresco. Y miren nada más, vean nada más cómo se va a hacer. Los exprimimos bien, les ponemos el queso y hacemos la tortita. Ahora, el queso está adentro de los guasonteles. Miren, ven cómo está aquí adentro y la cerramos. Ponemos el queso en medio y la cerramos. Ahí está ya lista nuestra tortita. Listo. Entonces, es queso fresco. Y qué vamos a hacer? Vamos a poner, pasamos, vamos a ver otra vez. Agarramos los guasonteles. Los vamos acomodando en la mano como si fuéramos a hacer una tortilla. Miren, ahí se está preparando la tortilla, ahí está. Ahora le ponemos el queso en medio. Ahí está. Tomamos otro pedacito de guasontre y se lo ponemos encima como para tapar. Ahí está. Y apachurramos. Bien, bien, bien apachurrado para que se haga la tortita. Y exprimimos. Esto es para quitarle el exceso de agua. Es importante que no tenga tanta agua, que esté bien exprimidito y que el queso esté bien tapado con los guasonteles. Vieron cómo ya quedó bien exprimido. Ya no, ya no chorrea. Y de ahí los pasamos para acá al plato donde está la harina y los empezamos a empanizar. Vámonos. Empanizar, enharinar. Los vamos a cubrir. Tenemos que cubrirlos todos muy, muy bien, que ya no veamos lo verde, que ya los veamos lo más blanquito posible. Vamos a poner aceite a calentar en nuestro sartén. Le vamos a prender y vamos a poner a calentar el aceite. Aceite para capear, acuérdense. Entonces, si ustedes recuerdan, limpiamos y se meten al canal. Van a ver que tenemos nuestra receta de cómo limpiar el aceite, que es el aceite con el que freímos. Ahí está. Para que el aceite no tome sabor y lo podamos reutilizar. Ahí está. Listo. Ahora, mientras se nos calienta nuestro aceite y ya teniendo aquí nuestros guasonteles listos para seguir con nuestro siguiente paso que es capearlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro bowl o un plato hondo, lo que ustedes tengan a la mano y vamos a reventar. Acuérdense cómo reventamos nuestros huevos con el cuchillo. Los reventamos, cortamos, lo echamos y tiramos nuestra cascarita. Y otra vez, con el cuchillo lo reventamos, lo abrimos y lo echamos. Si se nos va un pedacito de cascarita, pues con el dedo se la sacamos. No pasa nada. Acuérdense que no sucede nada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner sal a nuestro huevo. Eso es importante. Ponerle salecita. Una vez que ya le pusimos sal, entonces, con un tenedor, picamos nuestras yemas y entonces sí ya empezamos a batir. Que queden muy, muy bien revueltitos. Bien, bien revueltitos. Una vez que tenemos ya nuestro huevito listo, entonces ahora sí ya empieza nuestra tarea. Ya dejamos el huevo listo. Vamos a terminar de hacer todas las tortitas que será más fácil. Aquí tenemos nuestro queso. Vamos a cortarles las tiritas. Y las vamos a cortar a lo largo y a la mitad para que nos quepa en nuestras tortitas. Si nos sobra quesito, pues lo guardamos y lo usamos para otra ocasión. Eso es lo de menos. Y vamos a esperar a que nuestro aceite esté bien caliente para que podamos freír y esto sea muchísimo más rápido. Acuérdense, el aceite tiene que estar bien caliente para que a la hora de capear selle. Que es lo que estamos buscando, que selle. Para que no se hagan, se floreen nuestras tortitas. O como dicen los niños, que no se despipó resto. Que es lo que significa que se abran todas y se deshagan. Eso es lo único que no necesitamos. Entonces, bueno, hoy estamos calculando que con las nueve varitas de guasontre que trajimos, nos van a salir cinco tortitas. Bien regordetas, bien hechecitas para que nos sepan ricas. Que sean tortitas, que el cuerpo sienta lo que reciba. Que no se queden ahí todas flacuchas y así como que, pues me quedé con hambre y quiero más, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos nuestras tortitas listas, no sobró esto de queso, entonces el queso lo guardamos para hacer espacio. Acuérdense, siempre tenemos que procurar tener espacio en nuestra cocina para que podamos seguir guisando sin problema. Y, pues bueno, con todos nuestros ingredientes, que es con lo que tenemos en casa, que siempre va a estar fresco, va a estar delicioso y va a ser a nuestro gusto. Miren, vieron que la quinta tortita salió flaca. Es que esa se puso a dieta y por eso quedó así chiquita. Pero no se preocupen, grandes chicas, como sea, de todas formas, es comida. Bueno, entonces ahora sí, tomamos nuestras gorditas, les ponemos la harina y ahora ya una vez que estén bien enharinadas, aunque estén todas blanquitas, Entonces, las vamos a capear. Miren ustedes nada más. Las mojamos de un lado. Ven cómo se van mojando. Tratando de que no se nos desarme la gordita que hicimos. No importa, la metemos al aceite. La montamos. Ahí está. Como ven, y la vamos bañando. La ponemos siempre a la orilla para que no se nos desarme. Ahí está. Y la vamos bañando para que vaya cerrando, que se vaya sellando. Le ponemos un poquito de huevo en las partes donde nos faltó que no agarró y automáticamente a bañar. Eso. A bañarla. Vámonos. Ven. Y entonces ahí va la segunda. Ahí ven cómo la empiezan a bañar mientras nosotros volteamos nuestra torcita. Ahí está. Vean nada más qué rico. Y entonces una vez que ya está bien bañadita, va para adentro, al aceite. Y automáticamente comenzamos a bañarla para que el aceite que tiene no se le escurra. Y entonces quede. Vean nada más. Vean esto. Vean nada más. Vean nada más. ¿Qué tal? ¡Vale! Aquí están nuestras huevitas. ¡Qué bonita salió, eh! Y la vamos volteando. Poco a poco la vamos a ir volteando para que veamos lo bonito que está ahí… Miren nada más cómo se mete al huevo, la bañamos, y no solo es el punto de bañarlas, sino que hay que irles dando la forma. Para que cuando las empecemos a freír acá en el aceite, automáticamente miren cómo quedan ya listas. Ahora acuérdense, ¿cuál es el método que utilizamos siempre? Es que ponemos un plato, aquí la ponemos, la recibimos y la dejamos para que no se nos deshaga la trocita, ¿vieron? Ahí está, y ahora rápidamente, ahí vamos. Ahí está, miren nada más. La vamos a separar y la vamos a ir tirando. Ahí está ya, ya quedó, la vamos tirando y entonces así se nos hace nuestra tortita deliciosa. Ahora, lo que vamos a hacer es, en un plato hondo, vamos a tomar un plato hondo, y solo en nuestro plato hondo vamos a poner un colador. ¿Para qué? Para que se escurran nuestras tortitas. Eso es importante porque aquí vamos a poner, reciclar nuestro aceite. Entonces ya ponemos el colador sobre nuestro plato, agarramos nuestra coladera, un colador normal como el corriente, ahí está. Y entonces, ahora sí, esta tortita que ya está, que ya se nos está pasando, se nos anda dorando, le escurrimos un poco, lo sacamos y la ponemos en nuestro colador. Ahí está. Y entonces, ahí que se quede, porque va a empezar a escurrir todo el aceite. La vamos a quitar de aquí, ya vimos cómo las ponemos, pero la vamos a quitar de aquí, porque si no nos va a estorbar para hacer el resto de nuestras tortitas. Esta, como ven, ya también está. La vamos a quitar, la vamos a quitar, la vamos a voltear, ya está lista también. Le vamos a pasar un poquito de aceite acá por los lados. Y así las vamos a ir tirando, las vamos a ir volteando. Y las vamos a dorar al gusto. Acuérdense, nos gustan muy doradas, no nos gustan tan doradas, nos gustan más suaves. Cada quien le va a hacer a su gusto. Una vez que ya está dorada nuestra tortita, la sacamos, la ponemos sobre nuestro escurridor y ahí la dejamos que escurra. Y aquí, una vez más, recibimos la gordita y rápidamente comenzamos a bañarla. Rápidamente los bañamos y la vamos tirando. La vamos tirando, la vamos tirando para que se vaya haciendo la tortita. Y así no se nos reviente, no se nos deshaga nuestra tortita. Ahí está. Y por último recibimos nuestra última tortita. Ahí está, igual la empezamos a bañar. Le ponemos un poquito de huevito donde creemos que nos hizo falta. Ahí está. Esta ya está también. Entonces, vamos a sacarlas. Las que ya están listas, las vamos a sacar. Ahí está. Y las vamos a poner escurridor en nuestro colador para poder recuperar. La harina que nos sobra la regresamos a nuestro contenedor. Obviamente pasándola por un colador para que solamente se pase la harina. Y no cualquier cosita que haya caído en nuestra harina. Ahora, igualmente como tenemos nuestro aceite para freír, igual también tenemos nuestra harina para hacer este tipo de platillos. Que lo único que hacemos es separar la harina que va a ser para capear. Para que no nos contamine el resto. Y con el resto podamos hacer otras recetas como panes o galletas o alguna pastel o lo que ustedes gusten, quieran hacer, que se les ocurra algo riquísimo. Entonces, como ven, pues aquí ya vamos terminando con nuestras tortitas. Esto es. No se necesitó mucho. Fue rápido. Y ahí estamos. Ya una vez que están bien fritas, entonces las sacamos. Y las ponemos. Las ponemos a escurrir. Ahora, ahorita, como ya se llenó nuestro colador, lo que vamos a hacer es que ponemos un plato. Y sobre nuestro plato, aquí ponemos nuestro plato y sobre nuestro plato le ponemos una servilleta. Y sobre esa servilleta vamos a poner nuestras tortitas que ya están escurriditas. Como ven, ya aquí están listas. Como ven, ya aquí están ya listas. Y ahora sí, podemos sacar las que faltan. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nuestra última tortita. También sacamos este pedacito de huevo que nos va a pasar, que el huevo también de la capeada se separa y entonces también se fríe. Y, pues, como ven, ya está aquí lista nuestra tortita. Entonces, una vez que están listas, apagamos nuestro fuego y listo. Las ponemos a escurrir. Aquí está ya. Logramos sacarla. A veces no se dejan y la ponemos a escurrir. Las dejamos escurriendo y ya una vez que estén bien escurriditas, entonces ya las tenemos listas para comer. Entonces, ahora sí, amigos, ¿qué es lo que hacemos? Aquí ya tenemos la tortita lista. Entonces, lo que vamos a hacer es que en un plato donde vamos a servir la comida, vamos a poner una tortita de estas o dos, dependiendo cuántas queramos. Y ya una vez que estén en el plato, entonces las vamos a bañar con nuestra salsa. Bien calientitas y las hacemos en la mañana y las dejamos listas para prepararlas. Nada más les damos una calentadita a nuestras tortitas, que puede ser en su sartén o puede ser en el microondas. Un minutito porque ya está todo cocido y ya nada más es calentar para poder comer. Entonces, ya están listas. Ustedes las ponen en el plato y las bañan con la salsa al gusto y entonces sí, a comer. ¿Cómo se comen? Muy sencillo. Como ven ustedes, aquí la tortita tiene las varitas del guasontle. Entonces, lo que nosotros hacemos es morder y jalar. Y lo que va a salir son las varitas del guasontle sin nada, pelonas. Eso es lo que tenemos que hacer. Irnoslas comiendo y irle sacando las hojitas que son lo que nosotros nos vamos a comer. ¿Se acuerdan que al principio les dije que tenía unas hojitas que se parecían al brócoli, así como arbolitos? Eso es lo que nos comemos y lo único que queda son estas varitas. Es como si estuviéramos comiendo un elote. Hay que desgranarlo. Y las varitas se quedan. Es lo único que queda. Hay que meter las manos. Sí. Las tortitas del guasontle son para comer con las manos, no con cubiertos. Entonces, pues queremos mandar un saludo a todos nuestros amigos de Twitter, de Facebook, de Instagram, de YouTube, de A Cultura TV, que también gracias a ellos nos pueden ver por our network en toda América y parte de Europa. No se olviden de entrar al canal, darle like, compartir, suscríbanse si no lo han hecho. Esperamos sus comentarios, cualquier cosa que ustedes nos quieran decir. Y ahora sí, no nos queda más que decirles muy buen provecho.